¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Y esta vez es una pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Y bueno, más o menos para que podamos ver realmente qué nos espera en Pokémon directamente para la Nintendo Switch He encontrado un pequeño vídeo que directamente unos fans de Pokémon están haciendo un remake de Pokémon Rojo y Fuego Os puedo decir que es como bastante realismo, bastante... Como los juegos de Playstation o Xbox y estos que son de aventuras, de RPG Y están muy chulos, así que si estamos ya impacientes por esa Nintendo Switch Pues así es como a lo mejor podríamos verlo o no Pokémon en alta definición en esa Nintendo Switch ¿Cómo podemos realmente ver Pokémon? No lo más seguro que sea parecido o no se sabe, ¿no? Puede que luego sea todo un fiasco o mejor que este, ¿no? Pero os estáis viendo unas cuantas imágenes porque ya sabéis que no puedo poner el vídeo Pero bueno, os puedo decir que actualmente Geek Freak trabaja en el desarrollo del primer juego principal de Pokémon de la historia En alta definición, es decir, para Nintendo Switch Pero si no, por supuesto no podemos esperar a ello, ya lo sabemos Y ha habido un grupo de fans que ha empezado a crear un remake de Pokémon Rojo y Fuego Utilizando Unreal Engine número 4, me parece que era Como estáis viendo en esas pequeñas imágenes de este vídeo Pues hasta ahora solo se ha creado, como así decirlo, una pequeña demo básica del comienzo del juego Aunque el equipo brasileño, detrás por supuesto de este fangame, por así llamarlo Pretende seguir trabajando en este mismo juego Por supuesto, hasta por así decirlo, que a lo mejor inevitablemente Nintendo les obligue a decir Oye, parar, que no queremos que sigáis, ¿no? O así, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, os dejo directamente, estáis viendo muchas más imágenes Os dejo la cajita de descripción También os dejo más información y por supuesto, como descargar también la demo También del más reciente proyecto, también me parece que se llama Pokémon Origins Por supuesto en la página de Facebook También os dejo el enlace del vídeo Para que veáis el vídeo de esa pequeña demo De, bueno, un remake de Pokémon Rojo Fuego Que está súper chulo Pues como estáis viendo, ¿no? Como si fuera un Fire Emblem O el Xenor Brothers Chronicles Entonces, estáis viendo que es bastante... Si realmente va a ser así, por así decirlo Pokémon de Switch Vale, no sabemos ni el nombre Si realmente tiene pinta que va a ser parecido a esto Tiene pinta que va a ser un gran paso Para todos los que hemos estado a Pokémon desde el principio, ¿vale? Porque yo estaba con la Game Boy Pocket De esta es la primera, sí la Pocket Luego fue la Game Boy Color Estuve con la Pocket Todavía tengo el juego original de Pokémon Azul Es decir, el primero que salió en el 1996 O 97 96 Todavía tengo el... Por así decirlo Tengo el cartucho Todavía funciona Después de 20 años Todavía funciona Tengo todos mis Pokémon ahí Todos pasados en blanco y negro Que están a bits o a bytes A puntitos, por así decirlo Que se ven los... Una increíble, ¿no? Si realmente jugáis este Y luego jugáis a uno de los nuevos juegos Que realmente ha avanzado muchísimo la tecnología, ¿no? Os puedo decirlo como informática Entonces, os puedo decir que el cambio ha sido muy brutal Y realmente, si tiene pinta de que es como esto Los que llevamos desde el principio Nos han ganado todavía más el corazón, ¿no? Por así decirlo Así que no puedo alargar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad Que ya tenemos ganas de que salga Pokémon para la Switch Pero no, todavía le queda algo de tiempo Y todavía no se sabe mucho más Así que yo cuando sepa algo O encuentre una curiosidad como esta Os la traeré al canal sin ningún problema Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!